El IES de la Tuel les ofrece cinco profesorados y dos tecnicaturas. Está el profesorado de Biología, el profesorado de Historia, de Lengua y Literatura, al cual somos parte. Está el profesorado de Matemática y el de Inglés. Y además tenemos las dos tecnicaturas, que es en Obras Viales y en Turismo. Igualmente a los profesorados se les escapa un poco, pero la recepción que hemos tenido en estos dos días de oferta ha sido bastante positiva, ya que han venido a preguntar bastantes jóvenes que los invitamos realmente, porque la docencia como carrera es algo muy lindo, cambia vidas o eso es lo que queremos hacer. Así que los invitamos a los jóvenes para que estudien docente, que es una carrera que trae mucha satisfacción personal. Si quieren ir a estudiar un profesorado, tienen que dirigirse a la calle Masa, al 750, la dirección del Instituto de la Tuel, y ahí pueden preguntar más información acerca de los profesorados, por secretaría, o de las nuevas tecnicaturas o alguna carrera específica.